Quiero agradecer nuevamente la invitación de la Municipalidad de Guatemala para participar en esta inauguración, que significa y representa un paso a desnivel más. No dudo de la visión y el compromiso de servicio del señor Alcalde Álvaro Arzú, permítame felicitarlo por esta y otras obras que al frente de la Municipalidad se realizan para beneficiar a los vecinos de nuestro municipio. Y los invito a que no solamente soñemos, sino que luchemos y sigamos el ejemplo de lo que hoy estamos celebrando aquí, la materialización con mucho esfuerzo de todos los sueños que podemos tener. Al pasar por este paso a desnivel y al ver el nombre que lleva, estamos invitados a meditar sobre una figura que nos recuerda, como lo dijo Papa Francisco, que requiere radicalidad y esfuerzo para reconocer al Divino Maestro en los más pobres y descartados de la vida y ponerse a su servicio. Que es importante tomar el tiempo necesario para mirar alrededor quien más necesita y ver cómo se puede ayudar y apoyar, no sólo criticar.